hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre hoy os quiero enseñar los pichones como van los niales que me habéis pedido lo voy a enseñar intentar sacar rápidamente lo que he estado aquí que tiene los pichones está ahí con la segunda con la segunda mentira con la tercera puesta esta tiene pichones es que como estamos haciendo hacer vídeos más largos que una me acuesta ella tiene pichón ahí está está ahí que el día 13 nace esto un picador un paro que le da por pica muda esto están poniendo la tercera puesta esto le están haciendo ahora mismo que tiene 2 estos están ahí haciendo la última puesta esto mira los pichones que tiene ahí mosaico mira esto que tiene ahí 3 tienen que estar algunos metidos en el mío está el día 11 ya la última puesta esta está la última puesta esto tienen que nacer que lleva ya dos días de retraso yo le dejo 3 si no se los quito esta tiene pichones que por cierto tengo que manillarlo no sé cuantos y cuantos tienen pero bueno 3 o 4 yo que sé diréis no lo sabes normal está el día 9 nace esta tiene 3 pichones esta tiene 6 pichones 6 pichones que ya lo he mostrado esta el día 9 nace esta está en muda esta el día 11 y 19 si están pisados esto no me ha hecho nada prácticamente ninguna bueno esta tuvo unas crías esta tiene 4 pichones no sé en 3 o 4 o 2 yo que sé es que de verdad que de verdad que ni los miro yo no molesto en los nidos pena 3 tiene que están para anillarlo ahora lo voy a anillar esta el día 9 nace esta tiene 4 pichones esta se acabó ya yo ya no lo voy a poner a cría más esta es una máquina la mejor para que tengo esta es la tercera puesta estos están recuperándose esto está el día 9 nace esto me tienen que nacer día 9 me nace esto ya se acabó la cría esta se acabó la cría esta es el día 11 el día 11 ya no sé ni cuántos pichones tienen no los prometo no lo sé venga mira los pichones es harto comer un, dos, tres, cuatro dos tiene que no lo sé tres pichones tiene mirad y se mueven de lo embuchado que están tres pichones y se acabó la cría esta de aquí día 6 vamos a mirar los del día 6 no lo sé no me gusta molestar mirad ahí ha nacido todo yo no sé ni cuánto hay os lo digo de verdad me parece que hay 5 o 6 en fin en fin esto va por aquí esto está la última puesta esta se acabó la cría esta es día 6 esto me tiene que nacer día 6 parece que no me gusta molestarlo pues mira han nacido van naciendo uno y está embuchado es lo que he dicho la pasta y todo se nota tela vamos a quitarlo esta tiene dos esta tiene cuatro esta no lo sé esta tiene me parece que tenía cuatro cuatro yo qué sé cuatro este me nace el día 3 que no lo sé ustedes es que son tantos que es que mirad además lo voy a anillar no cuatro no cinco no no cuatro 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 voy a coger la escalera porque Dios me ha ido muy buena gente pero altura me faltó un poco estos están ya en muda estas tachas no sé ni cuándo nacen porque no lo sé lo tendré que mirar esta está la última puesta esto no sé esto no lo sé es que no lo sé es que usted dirá este tío no yo no molesto las pájaras tres tres tiene tres vamos a dejarle la pajarita con los tres mira los bushes como los tiene a ver si se ve tres estas que no sé es que no mira este macho está ahí tordilla es que no lo sé mira ahí tiene una tralla ahí de pichones también tres otros tres tres y es harto comer mirad el buche que tiene en fin lo ve esta tiene cuatro esta no sé esta no sé ni lo puedo es que no lo sé mira este tío no lleva la viaria si pero yo de memoria esta tiene seis que no sé si habrá alguno muerto seis tiene que tener ahí ¿no? o yo que sé es que no lo sé esta tiene dos y esta se acabó la cría esta está haciendo un niño esta tiene tres o cuatro no lo sé esta tiene ahí cuatro esta está haciendo un niño esta no sé si tendrá huevo yo que sé no lo sé no lo sé esta tiene no esta es nacida y es que yo no le molesto yo le quito la etiqueta y no lo miro hasta anillar ¿cuántos tiene? joder ¿qué tiene? dos dos pero grande y le faltan dos días para anillarlo en fin esto tiene cuatro y está la madre haciendo la postura este tiene cuatro esta se acabó la cría ya está poniendo 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 cría nueva porque no tengo sitio esta tiene seis si no recuerdo más seis seis en fin señores que solucionar la cría poniendo día nueve nace este tiene la pata más la he intentado ya curar un poquito esta está poniendo esta no hace nada esta no hace nada está nacido que no lo ha visto ni los pijones os lo prometo que lo voy a ver cuatro tiene cuatro 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 nacieron ayer cuatro poniendo 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 que la clase que ha hecho que para un spa estos también están ahí yo no sé si tiene cinco te acuerdas lo enseñé yo no sé cuántos tiene cuatro cinco no lo sé cuatro cuatro loberos buche lleno ahí comiendo cuatro este tiene tres ahí ya voy a que está ya que es un vídeo largo lo voy a mostrar todo ya que a ocho minutos da igual este un paro nuevo esta esta nada esta va a ser la última puesta esta el día nueve nace esta está poniendo esta tiene esta cargada de pijones tiene ahí dos o tres no recuerdo tres pijones ahí amarillo a la blanca esta el día seis el seis mes nace que ya debería haber nacido a ver lo veis esto está recién nacido lo vemos ahí estos los buche llenos hola ahí tres cuatro con cuatro y tres esta tiene tres tres estos los anillos tienen cuatro cuatro estos me tienen me están naciendo estos tienen nueve nace esta tiene los rizados del norte que me voy a ir preguntando por ellos que voy sacando unos pocos ahí va lo ves uy le ha pillado el pico perdón perdón rizadito este está ahí esta va está poniendo esto no me ha hecho nada lo hizo esta vela para que os voy a engañar eso mirad los los de estos los rizados que me acaban de nacer cuatro tienen a ver si quieren tirar para arriba vamos a darlo ahí cuatro rizados estos están regular estos están poniendo estos tienen los amarillos anillados y se acabó vamos a ver mira que amarillo la blanca tres hay en fin yo lo digo de verdad me encanta así cualquiera igual muestro lo que se muere que lo que está viviendo en fin señores espero que os guste hasta otra amigo los canarios hasta otra amigo youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego